Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del Minecraft... ¿Qué co... pero qué coño... Espera, 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 espera... What the fuck? Cae, cae, cae encima mía... Pero qué coño... ¿Por qué coño cae una vaca del cielo? Puto bug... Vaca cayendo del cielo... Es imposible, no, no, no... ¿Y si hiciera un cerdo, pasara lo mismo? ¿O morirá? ¿O morirá? Venga, cáete, cáete, cáete... Uuuu... Ah, no, se ha muerto... Qué cutrada... Bueno... Hoy les voy a enseñar a hacer una cosa simple, pero de cojones, ¿vale? En plan, es una granja de cactus... O sea, cosa más fácil no hay en el mundo... Vamos a ver... Lo que necesitamos es arena, ¿vale? Cubos de agua... En este caso, en este tipo, solo un cubo de agua... Y, cómo no... Cactus... ¿Dónde están los putos cactus? Con cuatro... Ay... Con cuatro cactus, se supone que nos llegaría, ¿vale? Bien... Lo que hay que hacer... Lo primero que hay que hacer es... Vamos a espagar esto... Es así, ¿vale? O sea, hay que dejar un hueco más o menos... No... Tiene que ser un hueco así, perdón... ¿Vale? Que tiene un, dos, tres, cuatro, cinco... Cinco bloques de largo... Por... Tres de ancho, ¿vale? Entonces... Ahí dejamos dos bloques... Y en esos dos bloques colocamos... Dos cactus, ¿vale? Esperad... Nos falta también un bloque... En este caso vamos a usar sandstone... Pero no de esto... Smooth sandstone... Venga, va... Entonces... Lo que haces es... Poner... Un bloque... O... Preferiblemente... ¿Sabes? O sea... Da igual como quieres ponerlo... Si quieres ponerlo así... O si quieres ponerlo... ¿Vale? En plan... Da igual... Los otros lo vamos a poner así... ¿Por qué así? Porque de tal manera... Que cuando... Veréis... Aquí colocamos... Agua, ¿vale? Para que los bloques... Uy... Para que los bloques no... Para que los cactus cuando crezcan no se vayan bien... Lo que va a hacer esto es... En cuanto crezca... Un cactus, ¿vale? En plan... Si esperamos a que crezca... Cuando un cactus crezca... Chocará contra este bloque... Y automáticamente caerá para aquí... ¿Vale? En plan... ¿El polvo de huevo se funciona con los cactus? Vamos a comprobarlo... No... No funciona... Bueno... Lo que haría este bloque... Sería esto, ¿vale? En plan... Esto lo vamos a dejar así... Pongamos que... Esto ha crecido esto, ¿no? Bueno, pues... Esto no hubiera llegado nunca aquí... ¿Vale? Con el bloque... Se caerían... Y ahí los tendríamos... Lo que no entiendo... Es por qué no va... En... En creativo... En plan... No... No acabo de entenderlo... Oye... Un pico... Necesito un pico... Necesito un pico... Ya... Vamos a ver... Game Mode... Cero... Bien... Eh... Vamos a ver... Pongamos que esto ha crecido esto... Bien... Ketchupi White... Todos felices... Bla, bla, bla... Pongamos que... Yo que sé... Que esto... Hace así... Y que de repente... Esto estuviera aquí... Caerían... Pero no entiendo por qué coño se buguea y se va... O sea... Esto normalmente no suele pasar... Puto zombie... Esto... Normalmente... No suele pasar... ¿Vale? En plan... No entiendo por qué pasa... Creo que es porque... En realidad... Lo que hay que poner... Es... ¿No veis? Ahora sí que funcionó... Su puta madre... A buenas horas... Putos zombies... Putos zombies... Que toca pelotas son... Dios mío... Vamos a ver... Por qué coño no va... Game mode... One... Vamos a ver... Vamos a comprobar... Que crece... Vamos a ver... Esperamos un rato... Esperamos un rato... Y cuando crezca... Ya... Bueno... Se supone que al crecer... Esto... Vale... Lo caería... Sería una cosa así... Pum... Y caerían... Los cactus... Ah... Sí, sí que caen... Sí que caen... No los veía yo... ¿Vale? En plan... No es tan complicado... Y... Bueno... Y eso... Ya está... Es una granja de cactus... O sea... No tiene... Ninguna complicación... ¿Vale? Ni resto... Ni nada... Y... Además quedó muy bonito... A mí me gusta como quedó... Bueno... Pues ya está... Eso... Es una granja de cactus... No tiene... Ninguna complicación más... Chao... Hasta el próximo vídeo... Y... Recuerden... Si les gusta... Suscríbanse... Y si no... Pues un puto like... Que tampoco me viene mal... Por favor... Venga... Venga... Chao... Bueno... Como no crece... Venga hasta luego...